... Dialogando con el decano del Colegio de Economistas del Perú, con el doctor Juan Arturo Corrales. Doctor, nos quedamos en el tema de la expansión de la productividad, que es el eje 3, y de hecho es fundamental este eje, y lo otro que es el tema de las buenas prácticas, el tema de la certificación y la calidad. Pero para quedarme en el tema de los parques industriales, en el Perú se dieron 18 leyes para hablar de los parques industriales, y cada lugar con su propia ley, y al día de hoy no tenemos un solo parque industrial en el Perú que tenga certificación de calidad para competir en los mercados del mundo, y todos, prácticamente todos, con problemas de saneamiento físico-legal. Entonces, ¿de qué parques industriales hablamos? ¿Por dónde está empezando, en todos los casos, este eje de la diversificación productiva? Porque no hay información disponible, no sé si hay alguna apreciación suya. Es lamentable, es lamentable y de paso que también significa que no solamente hay que dar una ley, hay que dar una propuesta para que esas cosas ocurran. Tiene que haber un seguimiento para ver que estas cosas efectivamente funcionen. Hay una ley, por ejemplo, la ley PITE, La 30.078. Así es, que todavía no sale reglamento. No sale reglamento. O sea, mientras tanto en el mundo no están viendo de mejorar los procesos productivos, los parques industriales sin duda es una herramienta potente para poder enfocar el aspecto productivo de una manera ordenada y con bajos costos y costos competitivos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es la lógica aquí? Eso definitivamente no es positivo, no está bien. Ahora, nosotros desde el sector privado, vengo participando años, acompañando a los industriales, haciendo esfuerzos de lograr a que nos entiendan del sector privado, ¿qué es lo que proponemos? Nosotros proponemos, uno, que los terrenos dejen de ser traficados como negocio de terrenos, dar un título de parque industrial y luego terminar como un negocio de lotes de terrenos. Nosotros creemos que hay que impulsar la ciudad verde productiva, es decir, respetando los estándares del medio ambiente, entrando a los temas de certificación de calidad, pero claro, necesitamos una apuesta entre los dos componentes, entre el Estado y entre el sector privado. Nosotros hicimos algunas gestiones cuando presentamos este proyecto y como ustedes podrán ver, los televidentes, nosotros recibimos una carta, cuando John Schuller estaba en pro-inversión, una carta oficial y donde empezamos incluso a hacer el cumplimiento de todo lo solicitado por Pro Inversión y el Estado peruano en el hecho de cumplir las normas técnicas, de cumplir los procesos y de hecho incluyendo el tema de las propiedades, en este caso de las Fuerzas Armadas. Y se hizo, se hizo todas las gestiones correspondientes, aquí está, dirigido a José García de parte de Pro Inversión, del Ministerio de Defensa, del Ejército, se hicieron todas las evaluaciones pidiendo en ese entonces mil hectáreas para impulsar una ciudad industrial. Estamos hablando de inicios del año 2008, estamos en el 2014 y definitivamente no ha pasado, sino a una serie de instancias del Estado, donde hoy podemos observar todo un nuevo plano con definiciones de áreas verdes, que me parece sumamente interesante, con definición de desarrollo urbano familiar y hay un área para el desarrollo industrial. Sin embargo, para este tema, aún sigue estancado las posibilidades de tener una mesa, digamos, sólida, donde el Estado diga, vamos a trabajar en el marco de la diversificación productiva, estos ejes. Así es. Ahí tenemos un problema de Estado. Así es. Y realmente da envidia saber de que Corea tiene, la cifra es real, señores, cerca de mil parques industriales. Y nosotros no tenemos uno con una certificación, siendo el Perú mucho más grande que el hermano país de Corea del Sur. Entonces, pero poniéndonos optimistas, hacemos un llamado a través de este importante medio de comunicación para señalar que es el verdadero shock productivo que se necesita. O sea, estamos hablando de medidas fiscales, monetarias, etcétera, pero diríamos desde aquí, y un shock productivo. O sea, ¿cuándo empezamos, señor Ministro? ¿Cuándo empezamos, no?, a hablar de los temas reales, de lo que significa poder ingresar? Y esto no es teoría, esto es pura práctica. ¿Por qué? Porque en esos parques industriales van a estar empresas, van a estar, va a haber producción que va a generar empleo. De eso estamos hablando. Ahora, eso es verdad. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de otro gran proyecto que incluso el día del lanzamiento del Plan de Diversificación Productiva en Infantas, este grupo de APIME, que son 360 industriales de diferentes tamaños, que tienen incluso un estudio de tamaño de sus empresas, sectores, requerimientos, gestionando 400 hectáreas que está en manos del Estado. No entiendo y no encuentro explicación que este proyecto del Parque Industrial de las Lomas de Carabahío, que viene realmente desde la década del 90, hasta el día de hoy, no se pueda atender o encontrar las soluciones para que estos industriales puedan producir, puedan incorporar niveles de calidad, de competitividad. Hay entrampamientos por el lado, digamos, de las instituciones responsables del Estado. Y eso en un momento en el cual, y hay que decirlo abiertamente, antes el Perú estuvo creciendo a unas tasas que de repente este tipo de opciones las dejaban a un costado. Pero no nos olvidemos de que todo se está basando, inclusive el pronóstico de crecimiento para el año 2015 y 2016, en la propuesta de los nuevos proyectos mineros, especialmente de cobre que van a estar entrando. Pero también debemos considerar que por temas de la tecnología, hacia el mediano plazo, el cobre y otros productos mineros, la demanda mundial va a tender a la baja. Entonces, cuidado, cuidado, o sea, no podemos basar toda la visión de un país en el sector minero. Acá tenemos que pensar en los otros motores de crecimiento que tiene que tener el país, y por ejemplo en su sector industrial, en su sector gastronómico, turístico, en su sector forestal, son los otros aspectos que tenemos que ver. Cuando comencemos con mayores problemas, ojalá que no sea así hacia adelante, después vamos a estar lamentando no haber tomado decisiones ahora, impulsando parques industriales, los clústeres, que son la forma orgánica y dinámica para poder enfrentar los aspectos productivos que hay. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana y poder abordar estos temas que son obviamente relevantes para el país en general. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, amigos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Recordarles solamente que el Centro de Información y Soporte Profesional para el Desarrollo de la Pequeña, la Mediana y la Microempresa está a su servicio, con el área legal, el área de ingeniería y, por cierto, el desarrollo de las cadenas productivas en las cuales estamos inmersos. Con nosotros será hasta el día lunes. Nos vamos inmediatamente a Radio La Luz, 10.80 AM. Chau.